Hola, soy Benito Fernández, diseñador, y bueno, ¿en qué me inspiré para estos skins para Claro y Sonny Erickson? Yo tuve en cuenta, sobre todo, algunas de mis colecciones, como Ángeles, Vírgenes, me inspiré en el color, y en esto de que hoy por hoy, bueno, los celulares o toda la tecnología se está incorporando a la moda y tiene más color, tiene más tendencia en la moda. ¡Suscríbete al canal!